No lo puedo denunciar en el modo de denuncie que es diferente jajaja No, no, no lo digo en plan coña que es verdad, me sabe solamente eso No, si no, yo no pasa nada Ay, ay, ya te aceptare Vale, ya te aceptaré Vale, vamos a ver Entremos Vale, Joan, espérate, espérate, que falta el Aquaman, tú Aquaman Vámonos, vamos para aquí Vale Vale, había que ir a la izquierda, Ray Hay una pila aquí Primero vamos a coger la llave esta y vamos para la parte esta ¿Qué es donde estaba? Si no voy mal Derecha No sigues, Joan Vale, tenemos la pila y la palanca Vale, vamos a volver a la zona sobre Por la zona sobre Vamos Eh, Ray Que ahí se ha ido por otro lado ¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡Corre, Joan! ¡Corre! ¡A la luz, a la luz! ¡Aquí! Ah, vale, lo sigo, lo sigo, lo sigo Aquí no te hace nada, no te hace nada Vale, vayamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Dónde viene el cacho mierda? Ahí viene ¡Viene, viene el cacho mierda! ¡Sí! ¡Ni, ni, 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 ni! Está aquí, cacho, que tozo caca Y si no vamos por aquí De hecho, mira aquí Sí, le damos la vuelta Ya está, le damos la vuelta Mira, eh, Ray, una pila, Ray Ray, 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 Ray Es verdad, es verdad La pila, la pila No me acordaba Las pilas, las pilas Vale, está allí el bicho ¡Mira! ¡Corre, corre, corre! Se le voy a ir atrás Vale, yo voy para allá, a ver si ¡Otra vez! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, me ha bajado, tío! ¡Joputa! No me lo digo la otra, tú Chicán, pero ¿Me da juegos? Sigue, sigue, sigue Venga, vamos, por aquí Pila, 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 pila Eh, Joan Vamos, corred, corred Lo tengo Pues corred a una luz, corred Viene, 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 viene Corred, corre, 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 corre ¿Aquí? ¡Sí! Vale, perfecto, vamos por aquí Ah, mira, lo sigo aquí, ¿y tú? Eh, Ray, te la vas a jugar ¿Te la vas a jugar? 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 ¿No? Mira ¿A dónde vas? Eh, no es así, eh Ah, es verdad, que este no era Eso es con el estudiador Eh, estaba Mira, a ver Madre mía, la, 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 la nos ha estudiado muchísimo ¡Mierda! Que va pa, va pa' allá, va pa' allá el trozo caca Me pilla, 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 me cago en todo, Ray, me cago en tu tía, me cago en tu tía, Ray Pero si yo estoy aquí Vale, pero es por tu culpa, que lo has llevado hasta allí He estudiado Joder No, he estudiado, no Puñetas All in, tío Se ha pillado el tiramín, Joan No Vale, estoy en las tablas, voy a las tablas El puto cagaprisas, tío, eres, Nacho Eh, me he metido ahí en otro sitio, en una alcantarilla, chico Sí, metete Es un puto cagaprisas, tío Ah, es muerto Parkour, parkour, parkour Eres un cagaprisas, Ray, te lo digo en serio, o sea Parkour, parkour, no es necesario A ver, realmente, el señor, uy, va El señor cagaprisas, ¿sabes? A él no la han pillado Vale, ya, pero lo que has hecho ha sido necesario Ha sido una zona que no hacía falta A lo mejor había una pila No había ninguna Ahí solamente tienes el conducto Sí, bien se da, Joan, tío, por jugar A la mierda esta, tú No se ha caído ni una vez Vale ¿Ya van a o no? Vale, vale Vale Vale, voy a hacer una mierda Vale, voy a hacer una mierda Vale, ahora can topics Vale, voy a ir a venir a la Questions Como es la puerta amarilla? Eh, ya no hay que ir a la puerta amarilla A ver si esto es la puerta amarilla A ver si está por aquí Perfecto, va a mí no también aquí no es entonces de joan joder está aquí es esto me sigue me sigue me sigue me sigue me sigue perfecto yo ya tengo la amarilla es pila y destornillador perfecto la otra pila tengo 6 vaya en contra también otra pila pero está aquí cerca el mamón el hijo puta puta campea demasiado en la puerta no tío me va a pillar me pillo tío me cago en su puta calavera le pillo le pillo al way hasta luego que asco de pichos asqueroso ahora sabe lo que se siente creo que viene por ahí coge la llave hacer el parkour espérate la puerta amarilla creo que aquí no estaba estaba en el otro lado una pila una pila no 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 la batería 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 porque no se puede correr tío uff vale el mal tío coño venga otra mira la segunda vez aquí me voy a conseguir jajaja ay loco hay que poner una batería si alguien ponga la luz mira por mi tú no hay luz no hay luz hay que ir a la luz mira por mi hijo puta no tío otra vez de la puta puerta mira como campea ya está alguien la ha hecho me la ha jugado eh vale grande la puerta lo daba donde estaba loco me pilla me pilla hola mira que está por ahí está aquí donde donde el cuadro eléctrico mira me he caído bien que asco verás que por favor llevámoslo bien que yo estoy aquí en donde el conducto macho que asco no eso es una puerta verde ah corre 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 mira tú por donde ahí va y ese cuatro patas me he repalado tío me han tenido cuatro patas vale uff me han mal no pego un lagazo me cago en todo me cago en todo me cago en todo me cago en todo va a llegar por todo aquí hay un mío no me jodas corre 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 vale estoy la Karen vamos mierda se ha vuelto a pillar no pero voy a morir en el respiradero que no se puede abrir el respiradero es el hijo de puta es con el destornillador que yo casi he tenido se ha dejado el problema no puedo salir de aquí me pasa lo mismo que con los putos parties un arma de sesión vamos una pila tengo hecho tienes este de aquí donde estoy a dar a alguien bien tengo siete baterías tengo ocho hola teis aquí al otro lado hay una de space al otro lado de aquí hay una batería al otro lado hay una batería bien al otro lado de aquí hay una 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 batería si no sé qué está haciendo está apagado yo tengo que ir a hay este hijo no tío está ahí ese hijo puta campeando tío no hay por donde me da yo hay una batería y pero que está ahí campeando el hijo puta la hija puta mierda una puta vete de aquí dale no me deja tío te ha ido ¿te ha ido o no? no te ha enviado no pero que siga aquí campeando el pedazo no, yo me tengo que ir que que no, no, no no mi puta calavera no me tengo que ir no, porque es que ya me parece patético mi abuelo no está bien yo por encima que he ido he subido hace media hora a su casa media hora más o menos a ayudar a mi abuelo a hacer unas cosas eh me dice que tengo que volver a que a ayudar a acostarla yo no entiendo ya nada yo me acabo de caberar mira o sea es ¿qué dices? nada yo creo que ya no me voy a conectar eh nada nos vemos buenas noches señoras que hago ha pillado chao nada volvemos al chival entonces nada eh ya entiende como esta ya va